Estas preguntas y respuestas son las preguntas y respuestas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno, define el gobierno, protege los derechos básicos de los ciudadanos. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea de la autodeterminación, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Una adición a la Constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión, religión, reunión, prensa, peticionar al gobierno. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Veintisiete. ¿Qué hizo la declaración de independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. Dijo que los Estados Unidos se independició de Gran Bretaña. ¿Cuáles son dos derechos en la declaración de la independencia? La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. ¿En qué consiste la libertad de la religión? Se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía del mercado. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? Todos deben obedecer la ley. Todos deben obedecer la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. Poder legislativo. Presidente. Poder ejecutivo. Los tribunales. Poder judicial. ¿Qué es lo que hace con los Estados Unidos? Que una rama del gobierno no se vuelva demasiado poderosa. Pesos y contrapesos. Separación de poderes. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Senado y la Cámara de Representantes. La legislatura nacional o de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Cien. ¿De cuántos años es el término de elección de un senado? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos? Seis. ¿Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que el DC o territorio en donde vive el solicitante no cuenta con senadores a nivel nacional. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? Dos. De el nombre de su representante a nivel nacional. Las respuestas variarán. Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Uno. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Todos. Todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Todos. Debido a la población del estado. Debido a que tienen más gente. Debido a que algunos estados tienen más gente. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? Cuatro. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald J. Trump. Donald Trump. Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Michael R. Pence. Mike Pence. Pence. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. El vicepresidente. El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir con sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? El vicepresidente de la Cámara de Representantes. El vicepresidente. ¿Quién es el comandante en jefe de las fuerzas armadas? El presidente ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura Secretario de Comercio Secretario de Defensa Secretario de Educación Secretario de Energía Secretario de Salud y Servicios Humanos Secretario de Seguridad Nacional Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Secretario del Interior Secretario del Trabajo Secretario de Estado Secretario de Transporte Secretario del Tesoro Secretario de Asuntos de Veteranos Procurador General Vicepresidente ¿Qué hace la rama judicial? 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 규 La Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema de Justicia? Nueve. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? John Roberts. John G. Roberts, Jr. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Declarar la guerra. Crear un ejército. Suscribir tratados. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proheber escuelas y educación. Proheber protección. Policía. Proheber seguridad. Cuerpos de bomberos. Conceder licencias de conducir. Aprobar la zonificación y uso de la tierra. ¿Cuál es el gobernador actual de su estado? ¿Cuál es el gobernador actual de su estado? Los residentes del distrito de Columbia deben contestar que el DC no es estado. y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Paul D. Ryan. Paul Ryan. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quien puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. No se exige pagar un impuesto para votar. El impuesto para acudir a las urnas o poll tax en inglés. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto las mujeres como los hombres pueden votar. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. ¿Cuál es la responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. Votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos? Votar en una elección federal. Postularse a un cargo político federal. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todos los ciudadanos? ¿Ante qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. Los Estados Unidos. La bandera. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar la lealtad a otros países. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar. Afiliarse a un partido político. Ayudar en una campaña. Unirse a un grupo cívico. Unirse a un grupo comunitario. Presentar su opinión sobre un asunto a un oficial elegido. Llamar a los senadores y representantes. Apoyar u oponerse públicamente a un asunto o política. Postularse a un cargo político. Enviar una carta o mensaje a un periódico. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal de impuesto sobre el ingreso? El 15 de abril. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿Cuál es la razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? Libertad. Libertad política. Libertad religiosa. Oportunidad económica. Para practicar su religión. Para huir de la persecución. ¿Quiénes vivían en los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Indios americanos. Nativos americanos. ¿Qué pueblo fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? Africanos. Gente de África. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación, el ejército bricánico se quedó en sus casas, alojamiento, acuartelamiento, no tenían autodeterminación. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776 Había trece estados originales. Nombre tres. Nueva Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut Nueva York Nueva Jersey Pennsylvania Delaware Maryland Virginia Carolina del Norte Carolina del Sur Georgia Nueva ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Los padres fundadores redactaron la Constitución. ¿Cuándo fue escrita la Constitución? 1787 Los ensayos conocidos como los federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de los autores. Old лет James Jerry James Madison James Madison Alexander Hamilton John Jay Publias Publius. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. El miembro de mayor edad de la Convención Constitucional. Primer director general de Correos de los Estados Unidos. Autor de Poor Richard's Almanac. Almanaque del pobre Richard. Fundó las primeras bibliotecas gratuitas. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos de Francia en 1803? El territorio de Louisiana. Louisiana. Mencione una guerra durante los años 1800 en la que peleó los Estados Unidos. La guerra de 1812. La guerra entre México y los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra hispanoamericana. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos? Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. Razones económicas. Derechos de los Estados. ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. Salvó o preservó la unión. Presidió los Estados Unidos durante la guerra civil. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos de la confederación. Liberó a los esclavos en los estados de la confederación. Liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Corea. La Guerra de Vietnam. La Guerra del Golfo. Persa. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. ¿En qué guerra participó? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento en pro de los derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King, Jr.? Luchó por los derechos civiles. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Los terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos de los Estados Unidos. A los oficiales del USCIS, se les dará una lista de tribus amerindias reconocidas a nivel federal. Mencione una tribu de indios americanos. A los oficiales del USCIS, se les dará una lista de tribus amerindias reconocidas a nivel federal. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Missouri. El río Mississippi. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano Atlántico. De el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico. Islas vírgenes de los Estados Unidos. Samoa Americana. Islas Marianas del Norte. Guam. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Maine. Nueva Hampshire. Vermont. Nueva York. Pennsylvania. Ohio. Michigan. Minnesota. Dakota del Norte. Montana. Idaho. Washington. Washington. Alaska. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. Arizona. Nuevo México. Texas. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Dónde está la estatua de la libertad? El puerto de Nueva York. Liberty Island. Otras respuestas aceptables son Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York y el río Hudson. ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? Porque representan las trece colonias originales. Porque las franjas representan las colonias originales. ¿Por qué hay cincuenta estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque cada estrella representa un estado. Porque hay cincuenta estados. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. ¿Cuándo celebramos el día de la independencia? El 4 de julio. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. El día de Año Nuevo. El día de Martin Luther King Jr. El día de los presidentes. El día de la recordación. El día de la independencia. El día del trabajo. El día de la raza. Cristóbal Colón. El día de los veteranos. El día de acción de gracias. El día de Navidad. To learn more about this book and other citizenship books, click on the link www.tropeabooks.com, found in the video description section below. www.tropeabooks.com,